¿Cuánto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos, porque se tiene que transparentar todo, hay que conocer toda la verdad. Cómo han actuado durante todo este tiempo, si hay asociación delictuosa con autoridades, qué autoridades hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras, todo, no ocultar nada absolutamente, sólo no mentir, no señalar por señalar, por consigna sin tener pruebas, señalamiento con prueba y que nadie sea intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Porque al final muchas veces se habla de las complicidades, presuntas complicidades que estos grupos tienen en nuestro país o en América Latina, pero para que pueda pasar el producto al otro lado debe de haber complicidades también del otro lado, y a veces esas no trascienden, presidente. Sí, yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a Estados Unidos, entonces, si a esas vamos, pues nosotros podríamos ir también, ¿no?, ¿hacer lo mismo? Claro que no, así no es, porque ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos?, ¿por qué tanto consumo? También para que se hable con la verdad es muy lamentable y por eso nosotros colaboramos, fundamentalmente por cuestiones de humanismo y porque somos vecinos y amigos, socios, pero aquí no pasa en México lo que lamentablemente sucede en Estados Unidos, aquí nosotros tenemos al año 600 fallecidos por consumo de droga. Y ellos lamentablemente, solo por fentanilo, 100 mil jóvenes al año, entonces, no es ver las cosas por encima, porque es mucha la demanda y ¿por qué tanta demanda de droga?, ¿qué está pasando con la sociedad?, ¿qué pasa con los jóvenes?, ¿por qué no atender las causas?, y además ¿por qué culparlos? Esto que dicen que los migrantes llevan droga, no, los migrantes van a buscarse la vida, van a trabajar, porque también desde el tiempo del presidente Kennedy no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe, desde los tiempos del programa de la Alianza para el Progreso, cuánto aportan para los pueblos, cuánto aportan para los pueblos de América Latina, cuánto ayudan, qué porcentaje significa lo poco que entregan, que es mínimo. Con relación a lo que se destina a el armamentismo, a la industria bélica, de aquí porque los convencimos y se portó muy bien el presidente Trump y requete bien el presidente Biden y se aceptó de que ya no se aplicara el llamado Plan Mérida que le entregaban a México. Quedan, no, 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 en este momento, porque se hizo muy bien el equipo de esas acciones, Además de que era poco, todo era armamento, helicópteros para ejecutar masacres, equipo sofisticado para atender efectos, no las causas. Se tomaban la foto los embajadores de Estados Unidos con las autoridades mexicanas entregándoles el armamento para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia en México. En vez de entregarle un cheque para el desarrollo, para crear empleos en las comunidades de origen de donde son los migrantes, en vez de apoyar con eso, cooperación en armamento. Y además, muy limitada, yo creo que tiene que atenderse el problema de la migración con acciones de bienestar, creando oportunidades de empleo para los jóvenes. La gente, lo hemos dicho muchas veces, no abandona a su comunidad, a su familia por gusto, lo hace por necesidad. La migración tiene que ser opcional, no forzada, y eso debe de ser un postulado del más alto nivel para todos los gobiernos. Entonces, lo de la migración, lo de las drogas se está atendiendo, vamos avanzando, es buena la migración en la relación con Estados Unidos, tenemos diferencias, porque somos países libres y soberanos, entonces no podemos coincidir en todo, son enfoques distintos. Entonces, cuando yo digo abrazos, no balazos, ¿qué es eso?, dicen. Se ríen, se burlan y otros no lo entienden. ¿Por qué?, porque son concepciones distintas. Yo comprendo que hay quienes piensan que se pueden resolver las cosas con el uso de la fuerza y que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Y yo sostengo que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que no basta con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con la pena de muerte, no. La paz, la tranquilidad, el bienestar son frutos de la justicia. Y no todos los seres humanos son muy pocos o posiblemente nadie nazca mal, nazca malo por naturaleza, son las circunstancias. Y si cambiamos las circunstancias, cambiamos el comportamiento de las personas. Pero esa idea es como de marcianos para algunos, porque ellos… todo es fuerza. no sé, en algún país han de haber creado los robocots, eran los tiempos de los que ya son adultos ahora, ¿no? ¿Cómo se llamaban los robocots? Había un… no, no, los muñecos, todos estos forrados… Pero había unos personajes, estoy hablando de hace 40 años, dos muñecos así. Presidente, y finalmente de mi parte, preguntarle… Gimán no era, no. ¿Cómo? Gimán. ¿Por qué era? Porque era un personaje que es muy fuerte, nada más, se lo llevaba ni forma policial. Sí, no, pero tienen… eran dos o tres una serie… Y luego pasó eso a la pantalla, a las redes, y ahí están actuando, queriendo resolver todo con balazos.